... ¿Qué tal amigos de Agroinforme? Tengan ustedes muy buenos días, es un gusto estar compartiendo toda la información agropecuaria en vivo a través de Televisión Nacional cuando son exactamente las 7 de la mañana con 30 minutos en una jornada fresca, 14 grados la temperatura a esta hora según el Instituto Uruguayo de Meteorología así lo muestra el INUMET con vientos 24 kilómetros a la hora al sur la visibilidad de 15 kilómetros, el cielo nuboso, la humedad del 70% así se está presentando esta jornada donde si vemos el mapa del Uruguay vemos que tenemos 16,2 en Artigas, 16,7 en Rivera, 15,4 en Salto Tacuarembó 11,4, Paysandú 16,2, bueno en el centro del país 14,6 y 14,1 neblina en algunas zonas del territorio nacional, nuboso en Rochoa, nuboso en Colonia nuboso en prácticamente todo el país, la máxima en el día de hoy se presenta en Rivera con 16,7, la mínima en Tacuarembó con 11,4, la humedad máxima se registra en Tacuarembó con 97%, la humedad mínima del 66 en la capital del país así está comenzando esta jornada de lunes, entonces según los datos del Instituto Uruguayo de Meteorología, lunes 21 de noviembre cuando son las 7 de la mañana, 31 minutos, ya le presentamos los titulares La zafra de toros finalizó con más toros vendidos pero a un menor promedio que en 2015 El mercado de la reposición está tonificado por mayor demanda de ganado para invernar La producción de arroz se vio perjudicada por el comportamiento del clima Vamos a hablar del sector arrocero, luego vamos a estar hablando del FAL El productor arrocero del departamento de Tacuarembó, Marcos Ríos sostuvo en los últimos meses que la producción se vio complicada por el factor climático Así lo destacó en diálogo con el Instituto Plan Agropecuario productor arrocero de Tacuarembó La siembra fue complicada por excesos hídricos o sea que hay emergencias desparejas, hay problemas de algunas malezas que lo que nosotros definimos como chacras desparejas son chacras que están necesitando poder emparejarse, falta de plantas que por suerte el arroz eso con el macollamiento se logra emparejar algo ¿Cuál es la situación este año teniendo en cuenta lo que ha pasado en un par de años anteriores? ¿El área de siembra se ha mantenido, ha disminuido, ha aumentado? No, al igual que el resto del país viene bajando El sector nuestro está con un 25, un 30% menos de área de lo que se llevó hace unos años en la zona nuestra eso se ve, hay represas que están sin productores o sea que están sin uso con riesgo de arroz y la situación económica se nota que está complicada también o sea no hay una inversión clara en maquinaria, en infraestructura eso está muy quieto también eso se debe por un lado al problema de precios que el arroz se va a valer 12, 13 dólares, estamos hablando de 10 y por otro lado un tema de costos que se nos ha ido incrementando anualmente y bueno hoy los costos están por encima de los ingresos del producto y entonces evidentemente que está generando problemas, problemas de endeudamiento ¿La cantidad de productores en lo que va en los últimos años sigue siendo la misma? También ha disminuido y mucho productor ha dejado de cultivar y la situación es muy clara porque la mayor parte del financiamiento se hace a través de los molinos arroceros y los molinos no están financiando a productores que estén en una situación muy comprometida Este trabajo realizado por el Instituto Plano Agropecuario el agradecimiento a Guay Mirán Boné justamente encargado de comunicaciones del Instituto también dialogó con Ríos sobre la situación económica que están atravesando los productores señala que en las últimas horas dejaron muchos productores en número rojo con la caída de la rentabilidad El producto de arroz se habla de un sistema donde está incluido el riego y la pérdida de ese sistema significa que el productor no vuelve después a pesar de que hay represas que están sin productor y en el caso de las tomas autorizadas se pierde la vigencia de la toma pero yo lo atribuyo más a un problema de rentabilidad o sea, hay áreas y hay agua disponible que no se está utilizando también la agricultura de secano acá en la zona que había tenido un impulso en el caso de la soja y algo de trigo eso ha bajado muchísimo y también es un tema de costo es una realidad que nosotros no podemos que con las dificultades de logística o sea, el transporte de soja de la zona nuestra hacia los puertos es un tercio el valor del producto y eso es prohibitivo o sea, sencillamente ni con rentas baratas se puede hacer un cultivo y bueno, también ha bajado muchísimo soja, mucho más que arroz en la zona Hay dos tipos de riego que se utilizan habitualmente en lo que es la producción de arroz una es por gravedad y otra es a partir de tomas ese tipo de riego, ¿no? donde se toma agua de un río ¿ha disminuido por causa de los costos? Sí, 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 notoriamente y hay un factor muy claro y es que aquellas tomas que eran con riego por bombeo diésel eso sencillamente desaparecieron o sea, no queda ni una sola las que tienen electrificación de su sistema aún con electrificación el costo sigue siendo un agua muy cara y está limitando a algunos sistemas o sea, el costo del agua es clave y eso ha repercutido también en áreas que se han abandonado Bien, gracias por los mensajes que llegan al teléfono de la producción quiero agregar algo más y con respecto a la situación del sector arrocero se espera que hoy lunes el Consejo de Ministros justamente el presidente Vázquez proceda a la firma que habilite el cuarto fondo arrocero por un monto de 60 millones de dólares se aguarda que este instrumento financiero quede operativo antes del fin de año según informa el observador el titular de la Asociación de Cultivadores de Arroz Ernesto Stiglin luego de complicado luego de cumplido justamente este detalle formal los molinos tendrán un plazo de 15 días para informar a los productores los volúmenes de arroz remitidos en las últimas tres zafras así como también el área de sembrar este año para que el productor elija el periodo que se considera como base para el otorgamiento del préstamo el fondo arrocero será integrado con los aportes del Banco de la República por 40 millones de dólares mientras que los bancos privados Itaú y BBVA participarán con 10 millones de dólares cada uno se espera que este fondo permita a los productores del sector recibir esta asistencia para continuar produciendo en una coyuntura muy complicada según lo decía justamente Ríos en la entrevista del Instituto Plano Agropecuario las perspectivas del sector siguen iguales con las dificultades que determinaron la necesidad de esta herramienta financiera como la caída de precios del cereal y la suba de costos productivos en las últimas zafras según dijo el presidente de cultivadores de arroz Ernesto Stirling una difícil coyuntura justamente que está atravesando el sector un periodo de siembra que fue muy difícil que es el momento de mayores inversiones en el cultivo que el dólar había bajado y tuvo un impacto en los costos así lo había agregado Stirling o lo agregó en esta entrevista realizada por el observador se espera una siembra de 160.000 hectáreas para esta campaña 2016-2017 bien, vamos a hacer la primera pausa seguimos con muchas más informaciones estamos en vivo en Televisión Nacional cuando son las 7 de la mañana con 39 minutos ya volvemos ya volvemos con Agroinforme en la mañana estaremos conociendo las diversas actividades que se van a realizar en el marco del Festival Internacional de Innovación que será el 24 y 26 de noviembre Borges, una biografía imaginaria es el título de un encuentro que se hará en Fraiventos será un encuentro de carácter internacional y hablaremos con su organizador el periodista y escritor Pablo Silbo Lozada y cerraremos con la columna de deportes con todo lo sucedido en el fin de semana ya lo saben desde las 9 de la mañana por Televisión Nacional las enfermedades closteridiales pueden causarle graves pérdidas a su negocio desde ahora el productor cuenta con Closterisand 9 más T la vacuna más completa del mercado que en una sola dosis inmuniza su rodeo contra 10 tipos diferentes de clostridios Closterisand 9 más T de Santa Elena Birbac la vacuna 10 puntos Santa Elena Birbac construyendo el futuro de la salud animal a la hora de valorar su trabajo ¿a quién confía usted en su producción? Walter Hugo Avelenda negocios rurales nuestro trabajo es defender su esfuerzo Laboratorios Microsules presenta su nueva planta de productos biológicos un desarrollo tecnológico y científico para cumplir las más altas exigencias de los mercados de vanguardia con tecnología doble emulsión la línea más completa de biológicos a su servicio Microsules División Biológicos prevención garantizada para el mundo Supra ofrece un programa completo de nutrición animal avalado por nuestro liderazgo en plaza sus productos están presentes desde el nacimiento hasta las mejores conquistas Supra más que productos resultados la compra más ágil la venta más segura en Frigorífico Las Piedras pagamos al contado por su ganado generando negocios confiables y transparentes Frigorífico Las Piedras el mejor destino para hacer buenos negocios con su ganado Último episodio de El Ministerio del Tiempo Hemos perdido Nuestra grande y felicísima armada ha sido derrotada por los ingleses Espera al secretario del Ministerio del Tiempo Sí La armada volverá a zarpar Y esta vez será para vender El Ministerio del Tiempo Viernes a las 21.30 Seguimos con Agroinforme Son las 7 de la mañana con 42 minutos Seguimos en vivo en Televisión Nacional en este lunes vamos a presentarles cómo se está dando esta jornada justamente con una mañana medio bastante fresca por cierto con 26 de máxima en el norte del territorio nacional 26 también en Tancuarembor, Rivera y Cerro Largo y si seguimos repasando vemos que en el sur está algo más fresco 21 la máxima para el sur 22 para el litoral sur del país y 22 en el departamento de Rocha ¿Cómo se presenta el área metropolitana? según el Instituto Uruguayo de Meteorología bueno, tenemos una máxima de 16 para hoy aquí en Montevideo y la zona sur nuboso y cubierto algo nuboso con neblinas matinales un martes con 20 de máxima 9 de mínima algo nuboso y claro el miércoles por suerte sube algo más la temperatura máxima tendremos 24 grados para el miércoles 23 algo nuboso y claro el jueves tenemos también 26 grados de máxima y 12 de mínima no se presentan lluvias según el Instituto Uruguayo de Meteorología seguramente nuestro compañero Nubes y Nero se estará actualizando la información en algunos minutos nada más así se está presentando esta jornada de lunes aquí en el territorio nacional nosotros seguimos con otros temas que marcan la agenda del sector agropecuario vamos a hablar del mercado de haciendas porque mientras que la primavera se instaló a nivel climático los productores comienzan a demandar más vacunos de reposición a esto se destaca justamente la mayor fluidez en los negocios como aconteció recientemente en Plaza Rural y también en la feria de Avelenda en la ciudad de Florida Walter Hugo Avelenda a propósito analiza el mercado de haciendas una feria que arrancamos anunciando 500 vacunos después 700 y finalmente entraron y se vendieron 802 vacunos ocurrió lo mismo con los lanares arrancamos ofreciendo 300 lanares después subimos a 500 y terminamos vendiendo 680 y pico lanares este bueno un remate largo porque arrancamos a las 2 y media de la tarde terminamos prácticamente a las 9 de la noche pero se vendió el 100% de la oferta también con puja con valores corrientes la verdad que la Rural de Florida más allá de lo que es la la tecnología y la tendencia que hoy existe para vender mucha hacienda a nivel de remates virtuales quizás la Rural de Florida por ser un local muy bien ubicado nos sigue sorprendiendo y año a año vendemos este no una no un gran porcentaje más que el año anterior pero si permanentemente vamos en crecimiento ¿qué se puede decir del mercado? ¿cómo queda con ese resultado con este de plazas? ¿cómo está esta primavera? no, lo que queda demostrado es que hay interés por Hacienda que sin ninguna duda a los que más o menos analizamos los números a veces nos sorprende el coraje que tiene la gente que está comprando porque en verdad con los valores del ternero sobre todo dentro del marco que se está manejando no no cierran muy 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 o cierran muy justo los números con respecto a la Hacienda Gorda pero bueno quizás el tema de la exportación en pie quizás la la esperanza de muchos de que un poco lo que se dice a nivel mundial de que la carne sigue teniendo mucha demanda y que realmente va a ser muy difícil lograr este incrementar este la producción en los distintos países por distintos factores hará que bueno la gente sea optimista y piense que el día que estos terneros estén gordos el precio de la Hacienda terminada sea otro bien el agradecimiento a Walter Guabelenda entonces el saludo para Joaquín para Pierina y a todo su equipo que seguimos también con muchas actividades en el marco de los diferentes remates ganaderos vamos a hablar ahora con Romualdo Rodríguez para analizar la safra un debut inolvidable de Paracabaña San Gerardo homenajes emoción y una demanda que fue superior a la oferta segundo destacó justamente el observador pero vamos a hablar con Romualdo Rodríguez para hablar de los niveles de colocación que se están registrados en esta safra de toros aunque un promedio menor con precios respecto a la safra anterior yo creo que fue muy buena safra lo que leímos un mes o dos antes que se iban a vender muchos toros y que seguramente iba a haber algún pequeño ajuste de valores se dio tal cual creo que fue en torno del 6% que bajaron los toros pero también decíamos que era muy factible que se vendieran más de 5.400 toros que fue lo que se comercializó en el año 2015 y aparentemente va a ser así así que nosotros la consideramos una buena plaza y muy contento con el criador en general porque sigue creyendo y apostando a producir más y mejores terneros gracias Romualdo seguimos hablando de otros temas que marcan la agenda agropecuaria en esta jornada de lunes hablamos justamente de lo que dejó San Gerardo pero también hay otros temas la invernada estuvimos con Jonathan Santos el fin de semana el sábado concretamente en la rural del Prado así se realizó el remate de la invernada que logró un máximo de 11.550 dólares para los clásicos criollos criollos realmente de primera donde el promedio fue de 6.140 dólares pero se destaca fundamentalmente fue lo que la agilidad del remate 40 ejemplares en dos horas pero además lo que fue la cantidad de gente que estuvo ubicada en la rural del Prado en el ruedo central se hizo una instalación muy cómoda por cierto y se vivió una tarde inolvidable justamente para la invernada para la raza de criollas y el saludo también para Gerardo Zambrano para Alejandro para todo el equipo para Mónica que estuvieron durante todo el día preparando este remate que se fue con un éxito importante un día que acompañó pero las instalaciones fundamentalmente que se realizaron en el ruedo central de rural del Prado muy pero muy buenas para albergar a más de 300 personas que se acercaron este sábado a la rural del Prado así que el saludo y así se está comportando esta zafra ¿no? zafra primero de venta de toros y después lo que es de equinos vamos a contarles que hay un enérgico rechazo a paro de transportistas según las gremiales la agropecuaria de Dolores cuestionó la paralización de transporte en plena cosecha esto lo titula hoy el observador mientras que esperamos de un momento a otro la presencia de nuestro compañero Núbel Cisneros por qué está tan fresca la mañana y por qué las temperaturas están tan bajas no sé si es el responsable pero por lo menos una semana que se está presentando así ¿por qué está frío Núbel? ¿qué pasa? frente frío anoche y lluvia nada toda la semana ¿no? el domingo en la tarde podría haber el próximo domingo en el norte ahora hace falta el agua estamos bastante por debajo de lo que es el porcentaje normal ¿no? del mes y mucho calor sí y temperaturas se vienen elevadas 34-35 34-35 para allá para esta semana en el norte y en el sur 32 grados en el sur así que por lo menos lunes y martes algo fresquito hoy más que nada ahí está y después empieza a levantar un poco la temperatura y de agua ni hablemos está complicado realmente el sábado estuvimos recorriendo el departamento de San José a propósito el saludo para la familia Braga Carlini por allá por Villa Rodríguez ciudad de Villa Rodríguez en el departamento de San José estuvimos también en la ciudad de San José el saludo para Guadalupe para Maltilde para Omar Braga para Maruja para todo ese equipo para Rodolfo para Paola en fin podría saludar muchísima gente que además lo siguen de cerca y me preguntan que le dice preguntan a Núbel si va a llover está complicado realmente esta situación también por acá por la zona rural de Montevideo hace bastante falta el agua en todo el país prácticamente la zona hace muy poco recibió un registro de flores esta semana de 40 y algo de milímetro pero fue una excepción puntual muy puntual bien así que así está el sector agropecuario hace falta el agua esperemos que nuestro compañero Núbel Cisneros haga llover en los próximos días que hace bastante falta gracias Núbel como siempre son las 7 y 51 hacemos la pausa y ya volvemos ya volvemos con Agroinforme Agroinforme en el próximo episodio de Elemental ¿Estaba en una misión para el Kremlin? por lo que escuché él estaba aquí para conducir un asunto diplomático secreto ¿Con el padre? vaya de conexión vaya de conexión descuiden ella conduce muy bien mucho mejor que usted cuando chocó el vehículo que contenía a sus asesinos Elemental martes a las 22 se acerca se acerca una nueva zafra de cultivos de verano y el Banco República ya tiene disponible para los productores la financiación de cultivos graníferos y cultivo de arroz por más información visite nuestra página web www.pro.com.i o consulte con los ejecutivos de negocios de la dependencia más cercana a su establecimiento Banco República nuestro banco país el papel de Conaprole ha sido trascendente en la lechería nacional toda la vida si no existiera Conaprole no existiría la lechería que tenemos hoy y en los momentos en que realmente más se ve además es en los momentos de crisis y lo que le puedo decir a los productores es que ya conocen a Conaprole tanto como yo y saben como le ha ayudado es que yo desde el directorio en conjunto trabajando en equipo porque nadie hace las cosas solo voy a tratar de ser lo más preciso posible estricto posible y serio posible para tratar siempre el mejor fin que es el nuestro el de los productores apostando al futuro lo invitamos a ser parte de esta historia visite nuestra web www.expoactiva.com.ui donde encontrará las opciones para que su empresa esté presente en la mayor muestra agroindustrial del país del 15 al 18 de marzo 2017 Gaudín hogar y tiempo libre promoción fin de temporada 20% en instalación más 15% en chimeneas accesorios más 10% en calefactores y cocina salenia promoción válida hasta el 30 de diciembre o hasta agotar stock pantalla uruguay vuelve el próximo 24 y 25 de noviembre desde la rural del prado con la 36ta ganadera hereford venda a 90 días cobrando el contado sin descuento financiero consulte nuestros escritorios en pantalla uruguay.com.ui crece la producción café literario ponete cómodo autores en su tierra el monitor plástico el copio al aire libre Anselmo quiere saber crece la fábrica de contenidos de INEU seguimos con Agroinforme bien son las 7 de la mañana con 54 minutos vamos a hablar ahora de sanidad vamos a hablar ahora con Gustavo de Cuadro en oportunidad que estuvo aquí en nuestro país el director técnico de marketing de Virbac de América Latina hablamos realmente sobre muchos temas muy interesantes y muy constructivos vacunar no es un gasto sino una herramienta que eso tiene que quedar muy claro en los productores y yo creo que de hecho pasa lo que sí hay que fomentarlo y mucho así lo destacó Gustavo de Cuadro director de marketing de Virbac en diálogo con Agroinforme si agarramos la región Mercosur si tú tomas Uruguay Paraguay Argentina y Brasil yo trabajo en los cuatro países si tú miras la tasa de estete que hay oscila según los países entre el 61 al 65% o sea que de 100 vacas que se colocan a la reproducción obtenemos 61 62 63 a veces 65 terneos yo pienso que con el nivel de genética que hay hoy en día en la región y con el mismo plano nutricional que hay sin hacer grandes inversiones podríamos alcanzar tasas de estete del 70 al 71% esto significa haciendo el control de las enfermedades reproductivas esto significa para un país como Uruguay que produce 2.800.000 terneros por año significa una producción adicional de 250.000 a 300.000 terneros más solo realizando el control de este tipo de enfermedades o sea que como siempre la incorporación de tecnología hoy en día es todo costo-beneficio hay que tirar los números hay que hacerlo a nivel de establecimiento y hago la promoción para que se convenzan y que así lo hagan y al final el resultado está en el bolsillo del productor ¿cuáles son los productos que tiene Virva para atacar este tipo de vacunas? y aquí en Uruguay tenemos digamos prácticamente todo el portafolio de vacunas reproductivas como la vacuna Bobizán Total Seleño la Bobizán Lepto 8 son dos vacunas vamos a incorporar también nuevas vacunas de aquí a poco de aquí a un par de meses estamos lanzando nuevas vacunas en el mercado en la parte reproductiva te diría que somos uno de los laboratorios con el portafolio más completo hoy de productos en esta área bueno gracias al profesional por esta entrevista realizada con el equipo de Agroinforme hay muchos conceptos que vierte Gustavo de Cuadro Hansen director técnico de marketing de Bribac de América Latina seguramente lo vamos a estar mostrándolo a ustedes en los próximos días son las 7 y 58 dejamos atrás la información agropecuaria con el objetivo de volver mañana el compromiso de estar bien informados en materia agropecuaria a partir de las 7 y media como siempre en vivo y acá con nuestro compañero Freddy Varela como hace ya 17, 18 años ya volvemos mañana tempranito hasta mañana